Bienvenidos a la transmisión de Zona Dental. Hoy día estamos en vivo transmitiendo desde las instalaciones de Ivoclar, VivaDen, México. Tenemos para ustedes una presentación. Tenemos a Andrea Calleros con un producto que es el VarioLink Esthetic. ¿Qué tienes para nosotros, Andrea? Hola, gracias. Antes que nada, buenos días. Soy Andrea Calleros, la encargada del ICBE, el Centro de Educación Continua de Ivoclar, VivaDen. Y el día de hoy quiero hablarles de nuestro producto de lanzamiento VarioLink Esthetic. ¿Qué es este nuevo producto? Como ustedes saben, tenemos varias opciones de cementación hoy en día en el mercado. ¿Cómo saber cuál es la que nos conviene? ¿Cómo escoger la técnica adecuada? Bien, sabemos que hoy las técnicas adhesivas son las que tienen mayor éxito independientemente de la restauración que queramos ocupar. Con algunas indicaciones. Y hemos lanzado al mercado VarioLink Esthetic. ¿Cómo funciona este nuevo sistema? Bien, es un sistema de dos jeringas. Puede ser de sistema dual o de polimerización. En el cual vamos a sustituir las líneas que conocíamos anteriormente como VarioLink 2 o VarioLink Vinyl. Obteniendo resultados sumamente estéticos en aplicaciones muy sencillas, en pasos muy sencillos para seguir. Seguimos teniendo las pastas Try-In para poder identificar qué color vamos a usar antes de una cementación definitiva. Tenemos una jeringa de automezcla, que por sus siglas en inglés se va a llamar VarioLink Esthetic Dual Curing, que es DC. Y tenemos otro que es el VarioLink Esthetic LC de Light Curing. De esta forma podríamos identificar cuál necesitamos para restauraciones muy delgadas o bien para las coronas. ¿Cuáles son las ventajas de este principal producto que estamos lanzando? Es que tenemos restauraciones altamente estéticas por su fotoiniciador patentado por IvoClar Viva del IvoCery. ¿Qué es este nuevo fotoiniciador? Funciona igualando el color y generando un sistema uniforme y un efecto camaleónico para conseguir resultados estéticos. Es como podemos conseguir cinco colores estables a comparación del sistema que teníamos en VarioLink 2 o en VarioLink Pinier. Igualamos cinco colores yéndose a los tonos más cálidos o más blanquecidos de acuerdo al sustrato dentinario que tengamos para la cementación. Tenemos una estabilidad duradera con colores permanentes al paso del tiempo después de la cementación, pudiendo graduar el oscurecimiento o el brillo de la restauración. Aquí la indicación prácticamente para el Dual Curing, para el VarioLink Esthetic PC, vamos a usar inlays, onlays o coronas parciales. Esto es cuando tenemos un espacio visible del cemento. Gracias al IvoCerine, que es el fotoiniciador patentado, vamos a lograr este efecto camaleónico, dando una transmisión natural de la cerámica hacia el esmalte a través del cemento. Es por eso que el resultado es estético. ¿Cómo vamos graduando esto por el nivel de translucidez de cada color del cemento? Podemos tener desde un 5% de grado de translucidez, 8.5% o en colores neutrales un 25%. ¿Cómo vamos a identificar esto? Bien, generando por las pastas try-in el efecto ideal que buscamos para el cemento. Aquí para carillas y coronas, en donde igual tenemos un espacio visible del margen en el cemento, vamos a tener un deseable cambio de color en una situación permanente al cambio del área visible. Vamos a tener de igual forma la estabilidad del color, graduando independientemente del sustrato de la dentina. Si tenemos un sustrato más pigmentado o menos pigmentado, seleccionando la translucidez del cemento, conseguimos resultados estéticos. Esto es gracias a 5 colores que se han seleccionado de la base que tenemos de Barrelink 2 y Barrelink venir, que son los resultados estéticos. Así podemos generar mayor opacidad o transparencia. Y bien, diferenciar los niveles del brillo que queremos en el cemento. Esta es nuestra tabla de colores que teníamos anteriormente para Barrelink 2 y Barrelink venir. Algunas veces no era muy fácil seleccionar qué color necesitábamos, porque claro, es una gama muy amplia, y manejábamos en Barrelink venir valores de color, ¿no? No teníamos un color establecido como A1 o A2, sino hablábamos más de valores de color con mayor intensidad o menor intensidad. Hoy, ¿qué es lo que queremos hacer para ustedes? Bien, facilitarles el seleccionar el color ideal para su restauración, y de esta forma homogeneizamos solamente en 5 colores. ¿Cómo funcionan estos 5 colores? Tomando los más cálidos o los más blanquecinos del sistema, y de esta forma igualar en el nuevo sistema de Barrelink Estética. Aquí, bueno, lo que vamos a tener solamente son 5 colores. Los vamos a denominar light y light más, que estamos yendo hacia los tonos blanquecinos, o warm y warm más, hacia los tonos más cálidos. Entonces, seguimos teniendo un color neutral, que es el que tiene el 25% de translucidez, para los colores en los que no queremos modificar. Tenemos un sustrato dentinario de buen color, la restauración final es de un color ideal, no necesitamos modificar nada, entonces podemos escoger ese color neutral. Estas tablas están disponibles en nuestra página de internet, iboclarvivalent.com, o bien, me las pueden solicitar, pueden solicitarlas a cualquier ejecutivo, y se las hacemos llegar para que puedan identificarse y familiarizarse con los colores que manejamos. Otra de las ventajas es que al final, la estabilidad del color nos la va a dar el fotoiniciador patentado y vocerín, que es 100% libre de aminas. Entonces, vamos a tener durabilidad en el color, de acuerdo a la transparencia, o la indicación que estemos ocupando. La ventaja ahora igual es una jeringa de automezcla, ya no tenemos que estar haciendo nosotros la mezcla manual, o estar buscando la base y el catalizador aparte, tenemos una sola jeringa, que por sí sola nos va a dar la cantidad necesaria de producto, y de acuerdo a la prepolimerización, vamos a poder retirar los excedentes de una forma mucho más sencilla, porque tiene un controlador de consistencia, entonces es más fácil manipularlo, y es más fácil retirar el excedente. De esta forma, así, cuando ustedes colocan la cantidad necesaria en el cemento, prepolimerizamos con técnica de cuartos por 5 segundos por cara, y de esta forma vamos a retirar mucho más fácil el excedente para una prepolimerización final. Este fotoiniciador es patentado, es una de las ventajas que pueden encontrar en Barrelink Estetic, nos va a dar la estabilidad y la durabilidad necesaria del color, puede ser en exposición a la luz, o bien en un efecto comparativo de sumersión en agua, en ambientes húmedos no vamos a tener cambios de color, lo cual en una restauración anterior estética es sumamente importante. Ahora bien, la fluorescencia sigue existiendo, igual que en su predecedor Barrelink 2 o Barrelink Venir, sigue siendo un efecto similar al diente, lo cual es el efecto natural que buscamos, muy similar al esmalte. Tenemos el controlador de viscosidad, lo cual hace que la manipulación sea más fácil, no tengamos que batallar al dispensar el émbolo en la jeringa, y que no salga la cantidad de producto necesaria, lo podemos ir controlando. El remanente fluye mucho más fácil y de esta forma igual, hacemos la prepolimerización, retiramos el excedente más fácil. Todos los casos que van a ver publicados en realidad son restauraciones estéticas, en las cuales dependiendo la cantidad de grado de valor que necesitemos, tenemos la solución en los colores, es muy sencillo familiarizarse. Otra de las ventajas es que tenemos, para poder remover fácilmente los excedentes, una mezcla de filtro de sensibilidad a la luz y el fotoiniciador, de esta forma ustedes lo pueden retirar más fácil de las ventajas de esta nueva composición, es rápido, fiable y bien, lo podemos usar sin ningún inconveniente. Ahora lo vamos a tener disponible, por supuesto, en la próxima Expodental AMIC, vengan a visitarnos, lo pueden encontrar con nuestros distribuidores, lo pueden encontrar en venta directa, tenemos ya las dos presentaciones disponibles con descuento de lanzamiento, y bien, estas son gráficas que igual van a encontrar en nuestra página, es información que podemos compartir, no tenemos nada exclusivo, todo está disponible al público para que puedan revisar los estudios que hemos hecho al respecto y el por qué podemos comentarles que funciona y que les va a gustar, estoy segura. Si tienen alguna otra duda, por favor, háganoslo saber, tienen el número de Iboclar, 5062-10000, o para la ANA sin costo, 01800-1111-4866, en el cual estamos disponibles todo el tiempo para aclarar sus dudas, pueden encontrar las gráficas de aplicación para el Barilink DC o para el Barilink LC, y de esta forma bien, determinar cuál es la opción que ustedes necesitan, vamos a tener demostraciones en vivo de mesas clínicas durante la Expo Dental AMIC, o bien, aquí en Iboclar todos los miércoles. Cualquier duda, por favor, llámenlos. Gracias. Muchas gracias, terminamos la transmisión de zona dental desde las instalaciones de Iboclar Vida en México. Próximamente tenemos algunas sorpresas, estén al pendientes. Muchas gracias. Gracias.